Por primera vez en la historia de Venezuela, las mujeres se han proyectado a nivel deportivo, a nivel educativo, a nivel político, en todos los ámbitos. Tenemos mujeres ministros, médicas, jueces, fiscales, policías. Como bandera tomaría la palabra del presidente la suprema felicidad social para las mujeres y para toda Venezuela. Las mujeres somos valiosas. Las que queremos patria, vamos por Chávez. Chávez.